Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana trato un tema nuevo en el blog que es un resumen con lo mejor del trimestre. Por tanto, cuatro veces al año nos veremos con recomendaciones sobre infografías, vídeos, libros, artículos, podcasts, etc. de lo mejor que o lo que a mí me ha parecido mejor y que te recomiendo para ti. Haré una mención especial a estos dos libros, aunque este es de 2020, pero lo he leído este año y este acaba de salir del horno, todavía huele imprenta, pero ambos están leídos y tienen un punto muy en común que ambos tratan muy bien lo que es la marca personal del docente, del formador, en este, muy específico para maestros de escuela pero también en cualquier ámbito educativo, y este de David Barrera, fantástico para poder plantear una formación de principio a fin y yo diría una formación excelente, él lo llama 5.0, yo hubiera puesto ahí el formador excelente, porque creo que va de esto. Bien, en el post veréis que hay muchos más contenidos, espero que podáis comentarlos para ver si os están ayudando o no os están ayudando. Nos vemos la semana que viene y os dejo desde el Touropark de Barcelona con este pequeño laguito que hay por aquí.